Hola a todos, bienvenidos a otro video de PokerKarts México Hoy vamos a hacer un review de las cartas Rumi de Bicycle Bueno, como pueden ver, la caja es de cartón Es así de grande porque trae dos barajas El Rumi se juega con dos barajas Veamos que trae, aquí trae el precio Como ven tengo que decirlo porque aquí en México a veces cuesta trabajo conseguir este tipo de cartas Lo compre en Sanborns y vale 155 pesos Y trae dos barajas, entonces se puede decir que cada baraja vale alrededor de unos, bueno casi 80 pesos cada baraja Así que bueno, es un precio un poco razonable para México Estas las pueden comprar en cualquier Sanborns Yo he ido a varios y en varios están Incluso aparte de las de Rumi vienen las de canasta que espero conseguirlas muy pronto Seguimos con el unboxing, bueno trae el ejemplo de como son las cartas El logotipo de Bicycle Aquí se ve las edades de 5 en adelante y mínimo de 2 a 4 jugadores Bicycle, letras De tamaño estándar, cartas de juego, Air Cushion Hecho en Yusa, la página de Bicycle Cards Por atrás el año del 2010 Estamos en el 2014 Así que vean cuánto tiempo quedaron sin Sin hacerles caso en el mostrador El código de barras De este lado viene Rumi El logotipo de Bicycle De igual forma de este lado Y atrás vienen un poco de las reglas del Rumi En inglés Aquí es una carta que pegaron los de Novelty Que es la empresa que los Trae de Estados Unidos Y en el fondo trae el dorso de las cartas Vamos a ver que hay adentro Bueno, viene esto Viene un papel Que es un manual de estrategias y reglas De los juegos del Rumi Trae Bicycle Bueno, aquí dice Este papelito no es de No lo realizó Bicycle Sino que es de la empresa que los trae a México Ellos lo realizan Lo ponen en la cajita Y nosotros lo vemos Es de Novelty Hecho en Estados Unidos La dirección, la página Por si se quieren meter Y lo bonito de esto Es que está en español De modo que vamos a comprender mejor Todos los tipos de juegos de Rumi Que hay Están todos explicados Como pueden ver Hay varios tipos de Rumi Aquí está el doble Rumi Jim Rumi Vamos a ver si hay otro Seguimos en el Jim Rumi 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 Y trae todas las reglas Y estrategias De los tipos de juegos de Rumi Ahora vamos con las cartas Bueno Nos mostraré son dos Son completamente iguales De frente De dorso De costado De la parte De la tapa De la tapita de abajo Ahí se va a poder Apreciar Y de la Tapita de arriba Así que bueno Vamos a revisar Unas Algo que me sorprendió De estas cartas Es que no traen El El plástico Ni el Ni el cinto Para Abrirlas Y tampoco Traen aquí El 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 sello La estampa De que no han sido Abiertas Ahí se puede ver Bueno Por estas razones Que las voy a abrir Si no las tendré que Dejar cerradas Porque Casi toda mi colección Está cerrada Vamos a abrirlas La caja es de cartón Y vamos a sacar Las cartas Bueno Vamos a ver los jokers Los jokers son los tradicionales A excepción Que están en blanco Y negro Nosotros los podemos Encontrar A color La garantía Completamente igual A las otras El Las Bicycle Rumi Número 71 Playing cards Pero lo importante De estas cartas Es que Las esquinas Traen el valor De la carta En más pequeño En todas Lo podemos ver Aquí Y acá Bien Ahí está Absolutamente En todas las cartas Veamos las figuras Bueno Son Iguales a las Estándar Y bueno Se puede hacer una comparación El rey La parte chiquita Está aquí El as aquí Y veamos Que En las siguientes La pequeña letrita Está aún Más recorrida Y en las últimas Me imagino Que debe de estar Hasta el costado Y sí Vean De aquí A acá Así que bueno Vamos a ver Que tal Vean Un abanico Se pueden hacer Abanicos Muy buenos Vean Muy bonitos Si quieren hacer Abanicos Influye Mucho La El tipo De baraja Que tengan Aquí se pueden ver Muy muy bonitos Abanicos Muy fáciles Casi casi Salen solitos Aquí se puede ver Y bueno Las cartas son Plastificadas Son bonitas Vamos a ver Las últimas Dos cartas Vamos a Bueno Vamos a apartarlas Aquí para ver El dorso El dorso Cambia Tiene muchos Círculos Con Flores Salen algunas Extensiones De flores Bicicletas En las esquinas Ahí la pueden Apreciar Todo Muy muy Bonitas Vamos a Ponerlas Aquí Hasta como Pueden ver Son muy Resbaladizas Las pongo Aquí Y solitas Se deslizan Vamos a Poner esto Vamos a Ver estas Cartas Trae dos De publicidad Casi siempre Todas las Bicycles Pero aquí Son de las Reglas Generales Del roomie Reglas Generales Números De jugadores El juego Objetivo Del juego Rango De las cartas Y el juego Estadísticas Y marcadores Muy bonitas Las cartas Y ese ha sido El review De las Cartas Bicycles Espero que les haya gustado Muy pronto Subiré videos De como se juega El roomie Espero que se suscriban A mi canal Que le den Like A mis comentarios Y gracias Por estar aquí En Poker Cards México ¡Gracias! ¡Gracias!